Tengo enemigos que me quieren joder A esta altura yo solo sé brillar En esta vida todos quieren poder Te juro por mi ma' que no me voy a dejar Tengo enemigos que me quieren joder A esta altura yo solo sé brillar En esta vida todos quieren poder Te juro por mi ma' que no me voy a dejar El tío y la pita, amor tóxico como Puchilao Te lost for a while, but I came back home Te construí mi ser y pulí la voz La lajeta voy por himnos, no por hits Si suena de ra...